Bueno, Pablo, si te parece, vamos a empezar por lo general y luego vamos a ir a lo concreto. Y como estamos hablando de la economía en general, vamos a empezar por ahí. Porque, claro, en la economía van a influir una serie de cambios, ¿no? Que, digamos, podemos decir, se van a producir de forma automática dentro de la sociedad, pero que van a tener su influencia en el modelo productivo. ¿Cuáles van a ser estos cambios? Pues, primero, buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a la gente que está en streaming. Muchas gracias a Tresmedia por invitarnos, por invitar a CaixaBand Dualiza, que, como decías, es la apuesta de CaixaBand por la formación profesional. ¿Y por qué lo hace? Pues, especialmente lo hace por lo que venimos hablando a lo largo de esta mañana, para que tengamos ese talento o esas capacidades que necesita el tejido productivo para poder crecer. Hemos hablado ya a lo largo de la mañana de cuáles son esos cambios. Estamos en plena revolución industrial, en la cuarta. No sabemos en qué punto de la ola, pero estamos en la ola de la cuarta revolución industrial. Es un tsunami constante. Es un tsunami la industria 4.0, pero por lo menos somos conscientes. Ahora ya somos conscientes de que estamos ahí. Está la digitalización, están las nuevas tecnologías, el Internet de las cosas, Big Data. Está la realidad aumentada, la realidad virtual. Y todo eso impacta de manera directa en los procesos, los automatiza, los robotiza, los eficienta, los interconecta, que es algo muy importante. Y me deja un poquito fuera la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial probablemente en sí misma sea una revolución. Una revolución de las dimensiones que tuvo en su día Internet y que llevará la relación entre el hombre y la máquina, pues, muy probablemente a otro nivel. No sabemos cuál va a ser ese nivel, pero será otro nivel. Y esa es una primera transición o un primer impacto que tenemos. Pero tenemos otros dos muy importantes que también se han comentado esta mañana. Uno es la transición demográfica. La población envejece a nivel mundial, pero especialmente en Europa y en España. Y hay menos gente para trabajar, comparativamente con la población que tenemos. Y eso tiene distintas afecciones. Tiene afecciones, no solamente en el ámbito sanitario, como muchas veces pensamos, sino un impacto directo en la economía. Tú tienes menos gente que trabaja. Pero además tiene impacto, a lo mejor, en la construcción. Porque realmente tú vas a tener que modificar los edificios, las casas, para poder dar respuesta a las necesidades de personas que tienen otra edad y tienen otras necesidades. Y el último, que también es muy importante, nuestra tercera transición es la medioambiental, la transición energética. La transición energética, la transición que tiene que ver con incorporar la sostenibilidad en todos los procesos. Y esto afecta a todos los sectores. Afecta a la construcción, afecta al agro, que se decía antes. Afecta al turismo. Y afecta incluso al ámbito financiero. Porque tenemos que saber dónde se puede invertir. Desde luego, Paula, que hablabas, por ejemplo, de la digitalización, del problema demográfico. Y son cambios estructurales que los estamos viendo desde ya y que están influyendo. Precisamente lo comentaba en la introducción, que me venía fenomenal que Esther había hablado del talento, de la fuga que hay en algunos sectores. Así que te pregunto directamente, ¿faltan profesionales o es que se van? Pues aquí o tenemos dos malas noticias o tenemos dos grandes retos. Empezando por el final. Como estamos en el Metafuturo y lo vemos de forma positiva. Retos. Dos grandes retos. Uno es, se van. Se van, pero se van, por lo que he comentado antes de la transición demográfica. Según el observatorio nuestro de CaixaBandualiza, de las 10 millones de oportunidades que se van a crear en esta década, del 20 al 30, 10 millones de oportunidades de empleo, el 80% son por reemplazo. Tenemos esa gran jubilación. En España específicamente viene del baby boom. O se están jubilando en esta década o están a punto de jubilarse. Pero es que no han nacido ya los que necesitamos para que les den cobertura. Ya no vale con políticas ahora de natalidad, que también habrá que hacerlas, pero es que las necesitábamos antes. Ahí ya llegamos tarde. Y además los saldos migratorios tampoco nos acompañan en España en este momento. Con lo cual, ahí ya tenemos un gran reto. Y el otro tenía un poco que ver con lo que hablabais hace un momento. Es verdad que hay tasas de paro muy altas. Es verdad que hay tasas de empleo juvenil muy altas. Luego, no debería de faltar gente. Falta gente con unas determinadas cualificaciones. La digitalización está marcada en todas las profesiones. No será de unas o de otras. Pero es verdad que eso no es solamente español. Sino que a finales de marzo estuvimos en un congreso y decía el vicepresidente de la Comisión Europea que el 40% de las empresas en Europa se quejan de que no tienen personal cualificado para poder crecer o para poder desarrollarse. Ahora hablaremos de esa cualificación más específica. Ahondaremos en el tema. Pero antes de nada, ¿cómo lastra la economía esa falta de profesionales que acusan ciertas empresas? Pues yo creo que la va a lastrar, como no resolvamos los retos de los que hemos hablado, pero la está lastrando ya en cuanto a crecimiento. Nosotros elaboramos un estudio junto con COE y Fundación COE hace algo más de un año sobre cómo estaban impactando los cambios en los perfiles profesionales. Y lo llevamos a todos los territorios, de la mano de asociaciones empresariales regionales. Lo fuimos llevando por toda España. Entonces, hemos tenido oportunidad en esas mesas redondas de hablar con muchas empresas. La principal preocupación de las empresas hoy no es la inflación, es la falta de talento. ¿Por qué? Porque no les permite crecer, no les permite abrir nuevas líneas de negocio, no les permite la internacionalización o no les permite incluso coger nuevos proyectos. Empresas de consultoría tecnológica que no pueden asumir nuevos proyectos y no pueden crecer porque no tienen agente para desarrollarlos. Luego lo está lastrando ya. ¿Cuáles son en ese aspecto los perfiles más demandados y para los que ahora mismo no hay candidatos? Ya que hicisteis estudio. Perfiles profesionales como tal nos hacen falta en todos los sectores. Eso es algo que lo acabamos de comentar y tiene que ver con esa transición demográfica que tenemos y nos hace falta en todos. Hacen falta maquinistas forestales, soldadores, capataces, gente que trabaje en hostelería, que lo habéis visto todos este verano en todos los carteles. Se buscan camareros. Se busca camareros o cocineros. Pero también tiene que ver, por supuesto, con perfiles más tecnológicos, con perfiles que tengan que ver con el big data. Todo tipo de perfiles. ¿Qué se busca realmente en esos perfiles? ¿Qué nos trasladaban estas empresas que necesitan? Necesitan perfiles en los que el puesto de trabajo, realmente hablamos mucho de cambios en los puestos de trabajo, los puestos de trabajo cambian menos. Lo que cambia son esas competencias que hacen falta. Necesitan esas competencias digitales, esos conocimientos distintos que les permitan, si no saben de una cosa, por lo menos aprender. De hecho, de las cosas que nos demandaban más las empresas, no es tanto el que sean especialistas en algo, que también, dependiendo del sector, pero sí la capacidad de aprender de la gente. Lo comentabas antes, la velocidad con la que, el tsunami en el que estamos metidos. Hoy es una tecnología, pero mañana es otra. Hoy hacemos una cosa, pero mañana es parecida, pero no se hace exactamente igual. Parece que no te da tiempo, ¿no? Sí, no te da tiempo a asumir una cosa cuando estás cambiando. Justo. Efectivamente. Y se habla mucho de los perfiles híbridos. ¿En qué consiste este tipo de perfiles? Yo creo que todos vivimos en un entorno híbrido, ¿no? Los coches son híbridos, la educación es híbrida, tenemos entornos virtuales y reales, incluso el trabajo es híbrido. Y es una de las cosas que más demandan los jóvenes actualmente, el poder tener trabajo presencial y teletrabajar. En el caso concreto de los perfiles híbridos, ¿qué entendemos por esos perfiles? Pues son perfiles que son especialistas en uno o varios ámbitos. Antes, tú podías ser especialista en una cosa, empezar a trabajar en ella y terminar en ella, y no necesitar nada más. Ahora no. Ahora no. De hecho, perfiles híbridos ya había, un mecatrónico ya era un perfil híbrido entre mecánico y electrónico, pero a lo mejor ahora hace falta que tenga conocimientos de informática para ser más autónomo. Pero es que el informático va a tener que tener conocimientos de todo el proceso, de toda la cadena de valor en la que trabaja. Con lo cual, cada vez necesitamos perfiles más transversales que conozcan el proceso, la cadena de valor, para poder aportar desde su especialidad y que puedan cambiar en un momento dado. Por ejemplo, ahora se necesitan muchos instaladores de paneles solares, pero probablemente dentro de tres años necesitaremos muchos mantenedores de paneles solares o ya no serán paneles solares o utilizarán otra tecnología que no se conoce en este momento. Me hablas, yo creo que es la clave un poco de la transversalidad, más allá de la especialización, esa capacidad para estar en continuo aprendizaje y adaptarte a las necesidades que surgen. En ese aspecto, ¿la formación profesional puede ser la vía para encontrar este tipo de perfiles? Nosotros sí creemos que es la vía para encontrar este tipo de perfiles, primero por necesidad, porque de esas 10 millones de oportunidades de empleo, una de cada cuatro serán para un técnico o especialista de formación profesional. Luego tenemos que conseguir que lo sean. Eso desde el inicio ya. Pero además es que la formación profesional es la modalidad formativa más flexible, que más capacidad tiene de adaptarse a los cambios y que más pegada está al tejido productivo, por su naturaleza. Porque un alumno de formación profesional, en la modalidad que sea, en la modalidad dual preferentemente, pero no siendo en la modalidad dual, pasa por la empresa. La empresa tiene la capacidad de mostrarle cómo se trabaja la realidad, con qué tecnologías, acercarlo a cosas que en el centro no pueden tener, evidentemente. Es que yo creo que pasa un poco, ahora que dices esto, hablo desde mi experiencia, y mira que, quiero decir, yo soy joven, pero hace ya unos años, cuando estaba en la universidad, parece que se ha quedado ya como obsoleta, ¿no? Parece que aprendíamos un poco una información teórica que luego en la realidad estaba muy lejos de lo que iba a ser el trabajo real y que, de hecho, ha ido evolucionando en estos años que llevo de experiencia laboral. Me hablabas de, pues eso, de la formación, de cómo puedes hacer esa formación profesional. Y en ese aspecto, ¿qué alianzas puede haber entre empresas para favorecer este escenario? Las alianzas en este momento son fundamentales. Yo creo que son fundamentales... Al final, nosotros somos un país de pymes. No somos un país de grandes empresas. Sí, hay grandes empresas, pero somos un país de pymes y tenemos que conseguir, entre todos, formar a la gente que realmente se necesita. Las empresas se quejan de que no tienen esos perfiles. Ya hemos dicho que no va a haber mucha gente, ¿no? Tenemos que eficientar lo más posible a la gente que formemos para hacerla confluir a lo que necesita ese tejido productivo. Las empresas tienen que ayudar a los centros de formación profesional a saber qué necesitan. Está fenomenal que intentemos alinearlo, pero tienen que ser las empresas las que digan qué competencias requieren y qué competencias van a requerir en un futuro. Y de esa forma, trabajando con las administraciones públicas y con los centros de formación profesional, pues se podrán ir alineando los mundos. Pero para eso, a lo mejor una empresa sola, una empresa que es más pequeña, no tiene tiempo o no tiene la capacidad. Sin embargo, si nos alineamos como sectores, sí se puede. Es verdad que hay alianzas ya. Es verdad que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ya creó una alianza un poco para unir a todo el ecosistema y que las empresas se involucraran. La nueva ley viene a incidir sobre todo en esa necesidad de que las empresas se involucren. Se creó una alianza por la formación profesional dual en el 2015 con la Fundación Bersterman y COE y la Cámara de Comercio de España. Pero aún así solo se ha conseguido que el 4,5% de los estudiantes a día de hoy de formación profesional lo hagan en dual. Luego, la involucración de las empresas y probablemente de la unión de empresas, pues cada vez es más importante. ¿Tú crees, Paula, que además haría falta como más información a los chavales que están en secundaria, en bachiller, que alguien les diga, oye, existe la vía de la innovación, podéis tirar por ahí, hace falta profesionales cualificados en ese sentido. ¿Tú crees que hace falta ahí un poco más de impulso? Pues creo que un poco más no, sino mucho más. O sea, creo que realmente la clave está en la orientación y la orientación tiene que ser más temprana, como decías tú en secundaria. La gente tiene que conocer qué itinerarios formativos puede tener. Hay muchas posibilidades, hay 170 y tantas familias profesionales a día de hoy en España, con lo cual, más la universidad y cualquier otro ámbito, pero tienes que saber cuáles pueden ser tus itinerarios formativos. Te tienen que ver cuáles son tus aptitudes, también lo que quieres hacer, cuáles son tus deseos, pero tienen que alinearlo con lo que se necesita en el mercado, porque de nada servirá tener a mucha gente en imagen y sonido si realmente no se necesita. O sea, tenemos que intentar alinearlo y hacerlo cada vez más eficiente. Y pasa por la orientación. Hay profesiones, hablaban antes de la agricultura, de la importancia de la transición en la agricultura. Es que no hay gente que quiera trabajar en agricultura, pero porque piensan que se trabaja de una determinada manera, que ya no es. Pero hay agricultura de precisión, hasta se trabaja con drones. Sí, alguien tendría que acercarnos, ¿cómo es esa realidad? Exactamente, ¿cómo es realmente esa realidad? Esto de cara a la orientación a la educación, pero por parte de las empresas, ¿hace falta también un cambio de mentalidad para suplir esa falta de profesionales? ¿Qué cambio de mentalidad se puede dar a las empresas para que lo conciban? La verdad es que el cambio de mentalidad yo creo que va a venir muy dado por la necesidad. Es que ya no podemos... Claro, no va a quedar otra. Ya no podemos decir más, es que no encuentro a los profesionales, es que algo tengo que hacer para encontrar a esos profesionales. Tienen que dar un paso al frente y tienen que ayudar a formarlos. Tienen que corresponsabilizarse de esa formación a través de la dual. Es una forma, pero la universidad también está trabajando en la dual para un poco lo que decías tú, ¿no? Nos forman teóricamente, pero no sabemos muy bien después qué nos vamos a encontrar. A aterrizar. Paula, por último, yo creo que además tú eres un ejemplo como mujer, pero lo cierto es que las mujeres todavía son minoría, ¿no? En los sectores TIC es verdad que hay más, pero siguen siendo una minoría en comparación con el sector masculino. ¿Cuándo crees que se va a dar por fin una equiparación? Pues no lo sé. A corto y a medio plazo seguro que no lo veo. No lo veo. En los últimos seis años no ha pasado de un 12% las mujeres que están en profesiones TIC o que eligen familias profesionales TIC. Tampoco estén. No se ve una mejoría realmente, a lo mejor es un 1%, pero puede variar de un curso escolar a otro. No se ve. Es verdad que se hace mucho hincapié y que se están haciendo muchas iniciativas. Nosotros también desde la fundación hacemos iniciativas, y lo he visto también antes comentado, FP STEAM para mujeres, etcétera. Pero es verdad que todavía no conseguimos dar con la clave. Venimos de una inercia muy fuerte. Sí. Y es muy difícil modificarla. Ahí sí que creo que tenemos que remar todos, no solamente porque la mujer esté, sino porque realmente el mercado lo necesita. Paula, has dado claves para retos. Vamos a dejarlo ahí, como decíamos, que desde luego serán importantísimos a lo largo del futuro y del presente que tenemos ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Paula Saluis, directora de la Generalitat.